Y vámonos por otro asunto, porque pues vamos a hablar del estado de salud de Daniel Bisoño, que por desgracia Daniel Bisoño, comentado por su jefa, la namaste, pues terminó otra vez en el hospital, ¿no? Pues que terminó otra vez en el hospital, este, Daniel Bisoño. Pero desgraciadamente la cosa es que, pues Daniel dice que en esta ocasión sí está muy delicado de salud, que sí está muy grave, aunque por otro lado aseguran que Pati Chapoy un día antes lo había regañado en vivo, lo había humillado, como es el estilo de esa señora, andar humillando a la gente públicamente, y que se lo iba a enviar de vacaciones a su casa y todo, y pues resulta que no, que Daniel ya no se presentó al día siguiente. Entonces dice que a lo mejor no está en el hospital, que a lo mejor estuviera castigado, pero Pati, para no quedar mal con la gente, pues anda inventando que está en el hospital para que no se le vayan encima. Pero otra gente dice que definitivamente sí está en el hospital. Yo sí creo que está en el hospital, si ustedes me preguntan a mí, yo sí creo que Daniel Bisoño está en el hospital. Pero está muy extraño porque, o una de dos, o de plano los novios sí nada más lo utilizan para sacar dinero y nadie lo quiere o nadie lo ama realmente de corazón. O podría ser una mentira, como les he estado ahorita diciendo, porque resulta que el novio no andaba en el concierto del Karol G el viernes baile y baile, y el otro en el hospital también está el novio Carlos Moreno, o que ya inició una relación Daniel Bisoño, y resulta que él subió historias en turno, no podemos poner el video, esto fue de la cuenta de la tía Sandra, porque tiene música y no nos pertenece, pero ahí andaba con las amigas baile y baile, el 9 de febrero, fíjense, esto fue el viernes 9 de febrero, en el foro Sol, ahí andaba Carlos Moreno, la pareja de Bisoño, baile y baile, cante y cante con las amigas, en el concierto de Karol G. Yo la verdad es que, yo quiero pensar que Bisoño sabe perfectamente para qué lo usan sus parejas, o sea, yo quiero pensar que Daniel no se clava y no se enamora, porque si no, él cuando ve estas cosas, seguramente le rompen el corazón, o le remporían el corazón, porque ya vimos el otro muchacho que también nada más decía, cuando la primera vez que fue al hospital, Daniel, que decía el muchacho haciendo sus historias, así tomándose fotos de calzones mientras Daniel estaba debatiendo sobre la vida y la muerte, entonces diciendo, uy, cuando ya todo me estaba saliendo bien, llegó la desgracia, así como diciendo, ching, ya cuando me había ganado la lotería, ya había agarrado un sugar daddy, pues se me va al hospital, ¿no? Como que muy evidente que utilizan a Daniel Bisoño. Yo quiero, ojalá que Daniel sea lo suficientemente listo para entender que sus parejas, pues nada más lo quieren por el dinero, o sea, y que no, él no se haga ilusiones que no son para que no sufra, esto no lo digo por burla, sino para que no sufra. Entonces, la cosa aquí es que, pues es muy triste ver cómo, pues desgraciadamente, mientras Daniel está debatiendose entre la vida y la muerte, pues el señor, este Carlos Moreno, pues le está valiendo gorro, no le importa, y está de fiesta, o puede ser que Pati Chapoy lo mandó castigado, y están diciendo que lo del hospital es una mentira, y por eso no está tranquilo, Carlos Moreno. ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué piensan que ha ido el público? El Bisoño era terquedad hecha hombre, dice por acá. Luna Moreno, sí se ve muy demacrado Daniel. Dice, sus novios son prepago Mitch. Pandi, Mitch hermoso, habla sobre el Super Bowl. Pero, ¿sabes qué, Pandi? A lo mejor debería, pero ni lo vi. A mí nunca me ha gustado, no, para la mayoría de mi audiencia no es un tema que les guste, un Nocher, una Taylor Swift, no, porque cada vez que saco notas, de hecho, saco notas de Karol G, como que no les llama mucho la atención, al menos para mi audiencia. Entonces, prefiero darle notas que más les guste a ustedes, que una nota que a lo mejor le puede gustar a dos, tres nada más, que es el Super Bowl. Ahora, corríjanme, ¿quieren que hablemos del Super Bowl? Con mucho gusto. Pero la verdad es que yo ni le presto mucha atención, o no hablo en mi programa de esto, porque siento que no es un contenido que les guste. Pero bueno, si estoy en un error, corríjanme, por favor. Así es, Mitch, gracias, no queremos saber. Moonlight 7, no, Mitch, gracias, en medio tiempo es un show súper aburrido. No, Super Bowl, no, gracias, no, gracias, LOL. Bueno, aquí ya ven para que vean. Chabelita, ya tengo días que no la han ido de nada. Mi Chabelita, seguramente, pues, se quedó dormida mi Chabelita, pero saben que la queremos. No, no queremos hablar de su... Ah, bueno, para que vean que no estoy tan errado. Muchas gracias, querido público. Bueno, pues, ahí está el tema de Daniel Bisoño. La verdad es que sí está como cañón, pero bueno, pues, qué triste. Ojalá ahí se recupere Daniel Bisoño, querido público. Oigan, pues, íbamos a tener un invitado, les voy a contar, porque así como son buenos para pedir y dejar colgados, pues, hay que evidenciar. ¿Se acuerdan de Juan Ríos Cantú? Este actor que... Ahora sí que... Juan Ríos Cantú, este actor que lo había... Que es muy buen actor, la verdad, y que lo habían... Que salió un maquillista diciendo que tuvieron un encuentro, ya saben, en la cama, y que, pues, bueno, si me puedes poner foto, Rubén, para que la gente lo ubique, estaría bien, muchas gracias. Entonces, este... Juan Ríos Cantú, que este maquillista había dicho que no, pues, tuve un acostón con él y me pegó una bacteria, y bla, 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 y bla, 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 y no me quiere pagar el hospital, y no quiere... ¿Se acuerdan de que había dicho eso este muchacho? Después Juan Ríos Cantú, la verdad, sacó un comunicado y se acabó el tema. Entonces, a mí me buscó el fin de semana el maquillista que quería este... Ahora, es Juan Ríos Cantú, muy buen actor. Me habló este maquillista que, por favor, le diera réplica, que porque Juan Ríos Cantú ya no dijo nada de que es un cobarde y que lo quería hacer más caro. Ah, le dije, claro, por supuesto. O sea, y aquí también el espacio está abierto para Juan Ríos Cantú. Ya hablamos con... Se llama Amaury, este muchacho, el maquillista, que Amaury, pues, que ahorita sí quería... Ahora sí quería tener acción legal. Pues que quería hacer todo. Y yo, ah, pues ahora le te presto mi espacio. No, del maquillista, no. Pues aquí el famoso es Juan Ríos Cantú. Bueno, total que, pues, ya habíamos armado todo. Pues, armado en el sentido... No, 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 no de inventar. O sea, armar en el sentido que la nota, la escaleta, ¿no? Este, la entrevista, el Zoom, Rubén se comunicó con él y todo. Ahora, Rubén, nada más dime, ¿ayer él te contestó o no? Ah, o sea, él le dijo. Ah, ok. Él nos contestó y todo. Y habíamos dicho que nos íbamos a ver 8.30, 8.45 con él y todo. Y miren, no. Exactamente todo. Dice que cuadramos el horario y todo para porque estamos... Él está en Kansas porque se puede ir para allá. Que también digo, pues, ¿pa' qué se fue? ¿No? Está raro. Yo entonces se lo quería preguntar. Si tú no tienes nada que temer porque te fuiste a Estados Unidos tras el problema. O sea, yo le quería preguntar todo esto a Mauri, pero pues no. No se conectó, chicos. Nos dejó aquí colgados. Este, no sé si a lo mejor le dio miedo a hablar de algo o no sé si a lo mejor pues dijo, no, 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 no. ¿Para qué le meto mejor más este... ¿Quién sabe? Pero bueno, pues ahí está, querido público. Nos dejó ahí plantados. A lo mejor le dio miedo. A lo mejor, no sé, quién sabe, pero pues no dio la cara. Nada más quería como decirles. Micho hermosa y mitanita. Claro, Pam. Y cómo hay gente que se la pasa pidiendo ayuda y pues no la aceptan, querido público. Pero bueno, miren, ya Maxime no me va a pagar y ojalá y sí me pague. Ahí está. Un besito a Anita Alvarado. Oigan, pues vámonos ahora con nada más y con nada menos que con Poncho de Nigris, que Poncho de Nigris va a andar haciendo unas cosas acá en México trabajando y pues le preguntamos si es verdad lo que andan diciendo muchos y que incluso hasta Maricak Centeno estudió el comportamiento de Poncho y de Marcela Mistral, su esposa, y aseguran que pues que andan bien divorciados y bien separados. ¿Será que esto es verdad? ¿O será que esto no es verdad? A ver qué nos dice Poncho de Nigris. Y me gustaría saber si tienes otros proyectos. Estaba escuchando que vas a hacer algo con Lucía Méndez. Sí, vamos a hacer una colaboración musical con Lucía Méndez. Estoy muy emocionada porque yo siempre fui fan de ella y yo creo que va a ser un hit para todas las nuevas generaciones. Estamos trabajando en eso ya para entregarle tres o cuatro maquetas musicales y a ver cuál escogen. Pero que va a ser reggaetón, urbano. Pues vamos a sorprender. Pero sí un poquito puede ser un poquito urbano, un poquito de reggaetón con el toque de la diva Lucía Méndez. Poncho, me gustaría preguntarte pues últimamente se ha viralizado una información que hay crisis matrimonial con Marcela. ¿Qué está pasando Poncho? ¿Tú nos puedes decir? No, estamos bien. Simplemente hicimos en el canal de YouTube, tengo mi canal de YouTube, subo contenido, tenemos un podcast que se llama Parejas Disparejas y pues en un podcast como que no traía ganas de hacerlo y se veía un poquito molesta y la gente lo agarró de ahí y empezaron a decir que ya no me soportaba y que ya no me quería y que ya la tenía prisionera, que yo era un manipulador, un narcisista, un machista y un no sé qué más. Puede ser que sí tenga un poquito de todo eso pero pues hay más pros que contras, creo yo. Pero yo creo que a fuerza nadie está con alguien. Ella si quiere volar, puede volar. Yo creo que son cosas que inventó la gente y pues tenemos que estar acostumbrados a eso. Y algo similar le pasó a Sergio Mayer porque también en su Instagram comentaba algo de que la insoportable de mi mujer. Nos están divorciando a todos, también a Sebastián Rulli y a Angelique Goyer hace poquito, o sea, igual que nosotros. La gente no sé por qué le gusta separar parejas en lugar de unirlas, o sea, no sé por qué le gusta que le vaya mal a la gente que está feliz y que está con una buena familia. No sé, como que ven parejas y les gusta ir romper para sentir esa emoción de destruir y de ¡Ay, le fue mal igual que a mí el hijo de la chingada! Pero no, sinceramente a mí me gusta que a todos les vaya bien y que todos sean felices, entonces cuando veo una bonita familia me da mucho orgullo y mucha satisfacción y que todos tengan trabajo y que todos sean exitosos y todo ese rollo, a mí me encanta, yo, yo no, eso de la envidia, yo, la competencia es conmigo mismo y siempre me estoy convirtiendo en una mejor versión mía, entonces yo no me voy compitiendo ni me comparo con nadie, somos únicos. ¿Pero crees que estas crisis o estas situaciones sí se estén tal vez derivando después de la casa de los famosos que su personalidad haya cambiado o que se hayan dado cuenta de varias cosas? Pues tal vez la de Sergio y la tuya porque pues como que los dos están en esa sintonía dentro de la información, de que como dices pues se nota, inclusive Marisol Centeno ayer hizo un análisis de Marcelito y dijo que que pues el lenguaje corporal no miente, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, no, pues que obviamente vamos evolucionando como seres humanos y nos vamos convirtiendo en una mejor versión, yo ahorita me siento que estoy en una mejor versión mía y he evolucionado, he crecido, he cambiado para bien, entendiendo que hay que ayudar, todo lo contrario, a lo mejor antes había un poquito ahí de cosas extrañas, ¿cómo te diré? Nos tenemos que ir acoplando los matrimonios cada cinco años, cada siete años vamos cambiando y nos tenemos que enamorar de la nueva faceta de la otra persona, de tu pareja y así seguir creciendo, pero no, obviamente todos cambiamos y todos crecemos y en algunos momentos uno que otro, sí cambiaron cosas, pero para bien, yo valoré muchas cosas, valoré mucho a mi familia, valoré todo, pero yo no, por ejemplo, si me sale una oportunidad de trabajo de este tipo y tengo que volverme a alejar de mi familia un mes, que es un mes, se pasa rápido y con eso palomeamos el 2024, lo tengo que hacer porque a lo mejor las oportunidades no vuelven a pasar, entonces si me está llegando esta oportunidad de hacer un programa ni modo que les diga no porque mi esposa se va a quedar sola. Bueno, ahí está, ya se ha extendido mucho concho, qué guapa. Bueno, pues ahí está, él dice que no, que no está separado, que no es cierto, que nada que ver, que nada que puro cuento, pues la cosa aquí es que yo creo que ellos mismos hasta generan este tipo de información, que les gusta que pensemos eso que ellos publicó, porque les sirve para monetizar en sus canales, que muy, muy válido, o sea, al final del día ellos saben lo que hacen, pero pues la gente no es tonta, la gente se da cuenta y eso es cuando dice la gente, ay, qué hueva, o sea, lo estás haciendo para monetizar o porque si estás pasando una relación, un bache en tu relación, ¿no? Entonces, sí considero que al final del día Poncho, no sé si está en una crisis porque, como emocional, porque siento, ¿saben qué siento? Que no le gustó, aunque él diga que a él no le gusta envidiar y que no, yo siento que no le gustó que hubo alguien más famoso que él en la Casa de los Famosos por redes sociales que es bueno, o sea, siento que, a ver, porque él en Monterrey se siente como el rey, ¿no? De que el más conocido, el más importante, amigo de todos y el ver que el primer día de la Casa de los Famosos salió nominado, acuérdense que él sale nominado el primer día que entraron y luego ver que Wendy tenía mucho más jale que él, yo creo que eso a él le dolió en el ego un poquito, o sea, sí creo que fue como, y no está, y a lo que voy con la crisis existencial es que siento que no sabe cómo llamar la atención para estar, o sea, pero yo creo que Poncho es un chavo con bastantes seguidores, con bastante público, sí es más conocida, más famosa Wendy, más querida Wendy, pero pues así pasa y yo creo que tienes que aceptarlo, ¿no? Eso pienso yo. Por otra parte, también otro tema que le han criticado mucho son los pleitos con su mamá, ¿no? Eso es lo que yo, 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 yo he visto que le han criticado mucho, que el por qué se anda peleando tanto con la mamá, le preguntaron por la mamá, y esto para, para que vean, esto sí yo creo y sí te podía hasta afirmar que es planeado, porque vean hasta las caras que pone cuando habla del tema de su mamá, como que le duele, ay, puro show, no voy a hablar de mi mamá, no voy a hablar de mi mamá, no voy a hablar de mi mamá, pero ya no le quiero dar vuelo, ¿te dolió lo que dijo de tu hijo, cómo se progresó de tu pequeño? Sí, sí me duele todo lo que dice, en redes, ya no voy a hablar porque sería, sería seguirle dando cuerda para que la vayan a ver, a ver ahora qué dice, se acabó, ahorita nos distanciamos, estamos enfocados en el trabajo, en este proyecto, ya estuve jugando con ella un ratito ahí, se salió de control porque no le supo medir, yo ya no, toco el tema de mi mamá, no se menciona, eso es en casa, y ahí se queda. Como madre Marcela, ¿crees que eso haya también influido o haya repercutido para que haya esta situación que a lo mejor tienen un poquito de rispidez entre Marcela y tú? Bueno, pues qué bueno, qué bueno porque no era nada agradable ver a una mamá y a un hijo pelearse, una cosa es, por ejemplo, lo de Frida y Alejandra que todo era lo que se decía, que Frida subía a sus redes algo y todo, pero ya estarse dándole encontronadas a 100 videos en vivo, ay no, era de muy mal gusto, pero bueno, pues ni modo, ¿verdad? Dice que aquí ya no pasa nada de Poncho que les da hueva, bueno, perdón, ya, ya, vamos a cambiar de tema. Vámonos a otro que también les va a dar mucha hueva, seguramente. Hablamos de, de nada más y nada menos que de Sergio Mayer que se estuvo diciendo que Sergio Mayer está vetado en Televisa, que está vetado en Televisa. Le preguntaron por esta situación porque, mirad, lo que sé es que, luego es lo que a mí me contaron, no sé si sea verdad. Este programa del cual está Poncho de Nigris, está Facundo, está Tania Rincón y están varios, este programa al parecer va a colaborar mucha gente que estuvo en la Casa de los Famosos, que va a participar y que van a, que mucha gente, le van a dar mucha jugada a gente que estuvo en la Casa de los Famosos en México y que al parecer a Sergio no le hablaron para nada, o sea que a Sergio no lo tomaron en cuenta para nada y por eso de ahí se está radicando el rumor de que estuviera vetado en Televisa porque no lo tomaron en cuenta. Entonces le preguntaron por esta situación y esto fue lo que contestó a ver qué dice Sergio. que toda la vida hablan hablan de mí estaba vetado a ver le prohibieron hablar de mí porque soy su patrón tiene que respetarme a ver tú eres de Televisa tú no puedes ser Televisa no hay que hacer la parada pedaciente no ni bueno por también no va a pasar de repente no va a pasar no 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 voy a gastar la gasol esto fue porque decía de telenovelas que agradecemos el material bueno no sé si tanto Beto porque creo que ahorita el Beto no se usa simplemente ya no te hablan para trabajar y ya es lo que yo entiendo que actualmente es lo que pasa en las televisoras desde que está como ya como que el más libertad de estar en donde tú quieres estar no es como Beto como tal lo que yo tengo entendido sino que nada más no le hablaron y al proyecto este y por ese rumor hecho de eso si vieron estaba el micrófono de hoy haciéndole la entrevista si estuviera tan vetado como dicen hoy hubiera retirado el micrófono pero bueno pues ahí está eso es lo que dicen por otra parte esto la semana pasada creo Jorge Carvajal sacó la exclusiva de que supuestamente Sergio Mayer e Isabela Camil ya están separados que llevan días viviendo cada uno en una casa casas separadas y que pues esto es una verdadera mentira que obviamente que él no entiende como hay gente que él vio el video de alguien o sea obviamente de Jorge afirmando que ya no estaban juntos él e Isabela y que como es posible bueno ya saben lo que siempre dicen yo le voy a decir una cosa y yo sé que hay gente que luego me dice ay tú te la pasas de febrero Jorge pero a ver vámonos a los datos duros no nos vayamos si quieren con cariños vámonos con los datos duros Jorge no dijo en su momento que Galilea y Fernando estaban separados bastó bastó unos meses para que el tiempo le diera la razón cuántas veces no ha sacado algo Jorge que a lo mejor en su momento no se comprueba pero tiene que pasar días, semanas o meses y sale la verdad lo de Atizapán de Zaragoza de Fernando Reina también todo eso fue saliendo a la luz poco a poco ¿no? entonces pues a mí yo no descartaría que esto fuera una realidad también pero aquí el tiempo es el que va a hacer lo suyo y va a haber mucha gente que hoy dice ay ese Jorge que está mintiendo a ver si no nos calla la boca este luego viéndolos ya separados a Isabela y a Sergio que esto pues les digo eso ya sería solamente que el tiempo lo diera como la razón se la ha dado a Jorge en otras ocasiones entonces vamos a ver qué dijo al respecto porque ahora resulta que está divorciado no está divorciado está separado no está separado y que todo le espanta a ver qué dicen que ya viven en casa separada les digo una cosa a ver me cuesta mucho trabajo mantener una casa imagínense tener que mantener dos casas no no hay forma no hay forma no sé no sé por qué insisten en eso y de dónde salió la información este pero me da mucha risa este qué puedo decir o qué puedo hacer no o sí o qué esperan que diga para que para apagar la nota o para que siga creciendo diga lo que diga de todos modos la gente va a pensar lo que quiera no hagan caso todo lo que digan no hagan caso todo lo que digan este año oye que es precisamente del día aquel que los vimos en un evento donde tú decías que si estaba de insoportable pero que te refieras a que era la mamá de una panza sí ahí está el video ahí está el live y siguen haciendo chisme de eso y hay gente que afirma afirma que dicen que tienen los elementos y todo este van a ver lo que voy a subir en redes ahí vamos a a responder ¿La presentación Sergio? ¿Tienes los matrimoniales Sergio? ¿Tal vez también? no sé no es algo que esté pensando o que o sea yo lo renovo todos los días ¿Isabela cómo ha tomado este ¿Qué opinión? mira hoy que llegó de Guatemala le enseñé un video donde alguien afirma y confirma y me dice ay Dios mío dice ya ya no sé le dije le propuse que hagamos un 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 pero es a lo que voy, o sea, cuando haces cuando eres mala persona, cuando haces las cosas con maldad, nunca prosperas yo creo que en vez de meterle tanta inteligencia a un negocio, también ser buena persona y eso, la vida te va a ir acomodando todo para que te vaya bien porque podrás ser un hombre muy inteligente, pero cuando eres culero, eres ojete, eres mala persona eres mala hazaña, por más inteligente que seas y por más que tengas los procesos bien estudiados la vida, Dios, lo que quieras, no va a dejar que la energía para ti fluya porque cuando hace las cosas con maldad el resultado, pues no, o sea, a ver, aquí aplica, Dios no le va a dar alas a los alacranes entonces yo creo que lo único que le faltaría creo un poquito a Mayer para que las cosas le terminaran de salir bien, y bueno pues el tema de Isabela yo veo que como que sí tiene cara como de chingado, ya te habéis dado cuenta es la cara que yo noto de Sergio, y bueno, pues si la hermana lo soltó, hay que recordar que cuando porque ha dicho cosas así de aventarse un tirito de ese vuelo es porque tiene una prueba, entonces yo nada más pienso que basta unos poquitos días para que esto ya se confirme y por otra parte, este Sergio Mayer le contesta en un video a Poncho de Migris tras Poncho haber dicho que no lo quería y que era un video con el que Poncho se lo acabó, ¿no? entonces vea lo que Sergio le contesta en un mensaje a Poncho de Migris Quiero aclarar una cosa yo no tengo ningún problema con nadie Poncho fue un compañero nada más mío de una experiencia maravillosa donde hicimos un equipo maravilloso pero de ahí a que él diga que somos amigos no, no somos amigos no somos amigos y el hecho de que me conozca desde hace mucho tiempo no lo hace mi amigo yo no permito que cualquier persona sea mi amigo entonces no voy a permitir que él diga que es mi amigo porque no lo es porque yo escojo a mis amigos porque mis amigos son leales mis amigos tienen son de otro tipo de personalidad o sea yo escojo a mis amigos y que se haga la víctima de yo si lo quiero es mentira si ustedes se lo creen está bien pero es mentira yo aquí también creo que yo publico saben que babies que pienso de esto que un día Poncho se sentó a Mayer y le dijo a ver a ver güey vamos a hacer a ver que ahora resulta que Lucía Méndez va a cantar con Poncho que va a cantar se dio a conocer que el sábado aparentemente falleció la mamá de la señora Araceli Arámbula hablamos de la señora de Socorro Jaques o Jaques nomás se pronuncia quien fue la compañera eterna de Araceli de vida y en su carrera una mujer que acompañó siempre a Araceli Arámbula a su hermano Leonardo hay que recordar que Araceli perdió a su papá también al señor Miguel Arámbula no Manuel Arámbula perdón en el 2022 a mediados del 2022 fallece de un infarto el papá de Araceli Arámbula se desconocen las razones por la muerte de la mamá de la chule ella ni siquiera ha puesto nada en redes sociales referente a esta noticia no ha puesto nada no ha dicho nada a comparación que cuando murió el papá si subió una foto con él y un mensaje muy bonito no estoy juzgando para nada Araceli y ella en su momento sabrá cuándo decirlo ahorita por lo pronto nuestro más sincero pésame todo nuestro cariño todo nuestro amor para toda la familia de Araceli quien tenga entendido que su mamá fue una gran mamá y una gran abuela quería mucho a sus nietos a los hijos de Luis Miguel y de Araceli Arámbula y tengo entendido que Luis Miguel y la señora tenían una muy buena relación ¿no? que querían muchísimo a Luis Miguel que se llevaba muy bien con él a pesar de los problemas que hayan pasado entre su hija y él entonces es una noticia muy triste solamente lo que Araceli subió ayer en redes sociales una historia acuérdense que Araceli es protectora de los animales le gusta mucho ayudar a los animalitos y subió esta historia que dice los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran idioma esto fue lo que subió Araceli en sus redes sociales es lo único no ha querido hablar absolutamente nada del tema repito es algo que se respeta es algo que solamente ella sabrá cuándo decirlo sabrá ella cuándo tocarlo a la luz con los medios con las redes con el público con quien ella quiera pero por lo pronto si nuestro más sentido pésame nuestro cariño para Araceli Arámbula y a toda su familia que desgraciadamente pues están con esta muy terrible pérdida ella siempre la acompañaba trataba a la señora de estar presente en los foros la acompañaba cuando hacía novelas cuando trabajaba en proyectos pues una vida muy pegadas ¿no? tanto la señora ya que la señora Socorro Coquito como le decían con su mamá pero con su hija a Araceli Arámbula y con Leonardo su hijo híjole que tristes noticias que descanse en paz y si están diciendo por acá que todavía se le ve muy triste a Daniela Romo pues sí definitivamente creo que se le que se ve muy triste y por acá están mandando muchos mensajitos apoyando a la chule que triste noticia dice Paola chica con antena pobrecita la chule que la fuerza esté con ella dice por acá dice por acá ahí bueno están por acá mira María López siempre me despierto contigo en la punta del chisme y ya que estás en Los Ángeles te invito a comer dime a dónde gracias María Hermosa te lo juro que vengo ahorita un poquito apretado de tiempo lo que pasa es que ayer fue estar totalmente con mi tía aquí anduve con la familia hoy me voy a Los Ángeles hoy llego y estaré muy ocupado mañana y el viernes y ya yo me regreso el sábado primeramente Dios a la Ciudad de México pero te agradezco mucho y te prometo que cuando venga con el güero este de paseo nos vamos a comer mi hermosa gracias mi María López este chiquito se cuenta que me invita hasta comer pero hijo ahorita sí vengo un poquillo apretado de tiempo pero claro que desde la próxima con mucho gusto te lo acepto mi hermosa oigan pues ahora nos vamos con María Celesta Rarás que qué creen María Celesta Rarás regresa a primer impacto este noticiero que la catapultó este que la catapultó en la cadena Univisión si es Univisión porque acuérdate que yo confundo Univisión con Telemundo siempre entonces este junto con Mirka de Llanos y el noticiero que era un formato muy original porque era ver a dos mujeres como titulares del noticiero dando nota roja dando nota fuerte haciendo entrevistas un periodismo como diferente a lo que nos tenían acostumbrados en México pegó bastante porque aparte eran mujeres muy guapas son mujeres muy guapas este y llamó mucho la atención entonces vean lo que pone María Celeste hoy estará en primer impacto ¿por qué? pues porque hoy 14 de febrero de 2024 se cumplen 30 años de la primera transmisión del primer impacto por Univisión me acuerdo como si fuera ayer de la primera vez que Mirka y yo le dimos la bienvenida nunca antes había presentado un programa protagonizado por dos mujeres bueno ahí está el mensaje vamos a ver lo que dice María Celeste Herreras en los videos pueden creerlo hoy 14 de febrero del 2024 se cumplen 30 años del inicio de primer impacto de ese show que marcó un hito en la televisión hispana que fue el primer show de noticias protagonizado por dos mujeres que fue un exitazo que saludemos todos ustedes y que definitivamente para mí marcó un antes y después en mi carrera y ha sido gran parte de mi vida quiero felicitar a Michelle Galván y a Pamela Silva que han continuado con ese legado y también a todo el equipo de producción y traspastidores técnicos que han hecho posible que el programa continúe pero más que nada quiero darle las gracias a ustedes los televidentes que desde ese primer día han apoyado mi carrera y continúan haciéndolo y que sé que siempre me desean lo mejor para ustedes un fuerte abrazo ah y lo más importante que ya se me olvidaba hoy voy a estar en el programa me van a entrevistar sobre cómo fueron los comienzos del show y qué ha pasado de allá para acá qué ha pasado muchísimo así que cuento con ustedes para que vean la entrevista que me hizo Pamela Silva hoy en primer impacto por un ilusión a las 5 4 centro bueno pues ahí está Mara Celesta Raraz que no exagera si fue realmente un boom primer impacto fue un boom ver a estas dos mujeres que siguen vigentes en el medio de la televisión y que bueno pues qué padre que las tomaron en cuenta para regresar y hacer algo pero chequen las malas fotos que subió María Celesta Raraz en aquellos tiempos miren a ver perdón por lo que voy a decir pero Mirka no se veía tan guapa vean María Celeste siempre María Celeste muy guapa siempre siempre se me ha hecho y ahorita las cosas de la vida siento que y Mirka no se me hacía tanto Mirka incluso hasta la vestimenta no no me encantaba ya ahorita siento que está más guapa Mirka y María Celeste pues digo no no que esté fea pero pues siento más guapa Mirka así lo voy a decir siento más guapa que Mirka me pueda tratar de la secreta dice Charos Montes ay no 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 dice ah Verónica Puga que felicita a su hija que es su cumpleaños pues ponme el nombre mana de tu hija con mucho gusto Sara Villa hola Mitch ese programa siempre me pareció de ultra tumba órale pero vean nomás los looks que usaban antes no bueno María Celeste repito siento que siempre muy guapa y Mirka no era tan tan guapa siento que no era tan tan guapa Mirka fíjense pero bueno pues ahorita la mujer es una belleza y ahí lo estamos viendo pero pues si estaría interesante verlos en el mismo show bueno oigan y ahora nos vamos rápidamente con la casa de los famosos que ay Dios mío ayer si de plano cayeron en lo ridículo porque ya ven que el primer eliminado el primer eliminado fue Cristian Estrada quien apenas andaba calentando aire y motores dentro de la emisión con un este con esta niña a les 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 que también muy polémica de entrada de ella porque decían que bueno ella anduvo con mi que le había hecho brujería y que este incluso hasta se había robado unos relojes supuestamente y luego mágicamente salió de todos los cargos inocente y entró a la casa de los famosos un día antes pero bueno entonces como que a les a les y este Cristian estaban apenas teniendo sus que veres y pues lo sacan a la primera semana pero pues con la situación del 14 de febrero pues resulta que le tuvieron a les a les a les una sorpresa y fue la llegada de Cristian Estrada ay dios pero de una manera tan ridícula veanla ahí la tenían con una con esa corona de flores y con pétalos en el camino y esta se quedaba pues que onda que pasa que me van a traer aquí no cuando va entrando Cristian Estrada en carruaje con caballo y todo y vestido de príncipe y un ramo de rosas ridiculísimo véanlos ahí están los dos abrazándose ahí salen los dos chiquitas te extrañé yo también pero se ve que ni siquiera como que los dos se querían usar adentro de la casa para dar como contenido y perdurar ahí adentro porque se ve que a la otra ni siquiera tanto gusto le dio o sea fue como ah Cristian y el otro este te extrañé chiquita el otro también se ve que por cumplir con el contrato de Telemundo pues ahora sí que se la tragó y lo tuvo que hacer pero fue muy criticado la manera y los memes nos hicieron esperar en la que hicieron esta entrada de Crisera Estrada vestido de príncipe este dentro de la casa de los famosos que obviamente estuvo muy chafa y luego pusieron en la a este a Clovis ahí lo pusieron a Clovis ahí que dicen que pues quiere con Aleska y pues bueno que Telemundo los comentarios de la gente fue que Telemundo ya no sabía ni qué hacer para llamar la atención y subir el rating ¿no? porque sí estuvo medio medio chafón esto ¿no? el hecho de que entrara así Crisera Estrada a la casa pues no no estuvo pues muy padre Crisera quedó como payaso se lo han estado acabando en redes pero fuerte 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 y la gente pues tampoco quiere a Aleska porque pues el hecho de actuar como actuó con lo de los relojes y con Nicky Jam y con sus exnovios pues aparte dijo el otro día que los embrujaba con su orina y no sé qué entonces pues la gente pues no la quiere dice es de Crisera hace todo por dinero dice Luna Morel ya le salió Alicia a la estrada ya se le salió Alicia a la estrada dice la llibélula Guadalupe Ponce Velasco el sapo que nunca se convirtió en príncipe dice por acá y bueno así han estado obviamente las críticas hacia Crisera Estrada por esta y a Telemundo en general por esta pues alusión del príncipe con la princesa que pues obviamente pues no estuvo padre querido oigan y qué creen pues Felca no se quedó callada y no se hizo esperar y pues obviamente este pues también le mandó ella criticó obviamente también en sus redes sociales lo siguiente jajajaja no tiene ni imaginación jajajaja y luego pone soy muy fan de Lupillo luego pone ahí está el caballo jajajaja perdido jajajaja desatacada de la risa con la entrada la disquetrufa la entrada de Cristian adentro de la casa de los famosos y luego este luego la cerca pone internet nunca te acabes amo los memes pues disfrutó la cerca el el bochornoso momento de su ex y padre de su hijo Cristian Estrada y de esta manera pues se burló se burló se burló se burló hasta que no pudo sobre pues sí la ridiculez que hizo pues Cristian adentro de la casa de los famosos yo si fuera cerca le hubiera tapado los ojos a mi hijo y le hubiera dicho ay no 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 o bueno no porque a mi hijo hubiera dicho mira amigo ese es tu papá jajajaja tu papá el príncipe el príncipe Cristian dice aquí les da desde casa de los famosos es para ir a buscar el amor todos salen enamorados de allí excepto la momia Bozo quien se atrevería que se atrevera con ella solo Cristian Suárez era el valiente que de hecho Laura Bozo también subió un mensaje por Twitter diciendo que ella no está peleada con Telemundo ahora resulta para nada yo amo a Telemundo yo quiero a Telemundo cuando se le viene enojada de ahí también cuando no no ganó se acuerdan que hizo un berrinchote ahora resulta que no está enojada ay no Dios mío pero bueno cada quien y si efectivamente yo creo que en esta casa de los famosos todo mundo sale enamorado todo mundo sale este ilusionado y feliz y Lupillo Rivera no es la sección porque chequen como reconoció abiertamente que si le gusta tal y ya ven después de todo lo que decíamos que claro que se gustaban que claro que iba a pasar algo ahí que aunque ella está casada ahí se ve amor pues él ya reconoció abiertamente que si le gusta tal y vamos a escuchar no neta neta me dipí neta neta está muy guapa muy hermosa sí me gusta tal ay 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 pero la respeto mucho no me no 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 quiero cruzar esa línea te quiero Lupe me van a regañar mañana no no importa no si importa no puede cruzar una esa línea el tiempo dirá todo Lupe 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 Maripili que Maripili se ve que la odia a la pobre de tal y se ve que Maripili como que quería pegar ahí su chicle con Lupe entonces híjole pues si la cosa está fuerte la cosa está cañona era muy evidente que a Lupe Lupe le gustaba tal y por eso hasta la defiende este a capa y espada la enfrenta todos por tal y se ve el pepillo Lupillo es un enamorado de las chicas como del físico de tal pero incluso ayer estaban haciendo un juego en el cuarto no estaba Lupillo y dice la tal y le pregunta a Rome de que ay a ti te gusta Ari jajaja y le hace este Rome no pues a ti te gusta Lupillo y ella claro que no cero me gusta uy entonces aquí vemos que a Tali pues mientras Lupillo reconoce que si quiere con ella Tali anda diciendo por otro lado pues que no que esas pulgas no van a brincar en su pétete porque pues no le gusta Lupillo Rivera ay no esa casa de los famosos que por rato se pone buena fíjate por rato si se pone buena por rato se pone buenona pero por otros ay no si es muy aburrido oigan y fíjense que a Cristina esta chica que también está dentro de la casa de los famosos se la andan acabando también en redes porque resulta que ya salió que encontramos el vestido ese que está usando ahí lo encuentras en la página esta de Shane y cheque nada más y nada menos que por cuánto que yo publico por 17 pesos dice o son dólares no entiendo dice ahora se entiende por qué se pelea por 5 salchichas un huevo y mitad de un aguacate y dos canelones jajajaja o sea ríenos de que esta mujer compra ropa este pues muy barata y que pues bueno pues yo pues yo ahí si yo no me meto porque creo que cada quien compra ropa a su a su alcance yo compro ropa también muy sencilla la verdad yo compro pues en el de hecho ayer fui al Ross fui al Burlington o sea estuve por mis compras ahí porque la ropa para la que me alcanza no pero pues pero si es cierto o sea aquí lo criticable no es tanto no es el vestido sino que Cristina o esta niña Cristina te las da de ser muy nice y de ser muy acá cuando pues de donde mamá si te loco te pones a pelearte por comida te las das de muy nice te las das de muy fina y pues ve nomás pues no entonces aquí hay un poquito de incongruencia y se la están acabando con con esta imagen en donde vemos a la modelo con el mismo vestido que te da Cristina por un precio pues muy módico yo ahí si no me meto cada quien compra la ropa que quiere que puede y lo que le alcanza pero pues sí a ver ¿cómo vas a andar de mamona de presumida de alzada de altanera con cosas de dinero y con cosas así cuando pues si compras ahí pues es porque no seguramente no lo tienes digo mal una cosa es que tú vayas sencilla por la vida y no pero cuando andas presumiendo y siendo muy altanerita y siendo muy groserita o si te sacan esos trapos pues bueno pues cómo no pero bueno dice por acá la talis le hizo prometer a Lupillo que cuando salieran ella quería seguir siendo la número uno de el vieja resbalosa dice Marian Pro y que tiene el vestido y que tiene ese vestido dice por acá elisa Beluro Martínez claro Micho tiene razón o sea no se trata del vestido se trata de que ella luego es muy presumida y altanera con cosas así como de dinero y así y pues resulta que pues no se compran los grandes lujos como para que ande de mamona esa es lo que yo entiendo que lo que está indicando que yo pero bueno chicos oigan vámonos a la casa de los famosos porque ayer vaya oye gracias ya somos más de 2200 conectados en vivo muchas gracias ahí se nos la he comprado y aunque tengo cara de pasto hoy tengo cara de cura pues ahí por favor échenme la buena suerte fíjense nos vamos a ir rápidamente con nada más y con nada menos que con la casa de los famosos que ayer pasó algo que pues ya uno no sabe si es arreglado o si realmente si pasó o es parte de un script ya no sabemos pero resulta que Tali García salió descalificada porque se escapó de la casa yo ahí si no entendí como porque lo llaman como escaparse o sea no no entiendo por donde se salió yo no lo entendí ahora no lo vi completo a lo mejor puede ser que me perdí esa parte si alguien que aquí está este viendo lo vio como fue porque dicen que se escapó de la casa se los agradecería mucho porque por más que estuve buscando no encontré la parte donde se porque acuérdense que por ejemplo en New York una vez se escapó porque se abricó la barra cuando estuvieron en Big Brother o sea hay gente que sí te podría decir escape pero porque a que se salió por la suite ah bueno Andy por favor se te está dicho nos dice que se salió por la suite bueno bueno pues por ahí se salió porque resulta que le fueron a gritar a la casa que era una fácil que le estaba valiendo borro sus hijos que 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 se estaba enamorando de Lupillo que era una tal bueno le fueron a gritar mil cosas este a tal y tal y se empezó a desesperar y empezó a llorar y empezó como ¿por qué? porque se la ha visto muy pegada a Lupillo Rivera incluso Lupillo es el líder de la semana y se la lleva a la suite e incluso habían quedado ellos en que por ejemplo tal y él hicieron un pacto de que si tú quedas de si yo quedo de líder le dijo tal y yo te quiero llevar siempre la suite conmigo perdón pero si si estamos viendo que Lupillo es un hombre soltero que es un hombre que enamoradizo que es un hombre que pues no deja ninguna paco madre para que tal y va estando casada y teniendo hijos a involucrar yo creo que tal y lo usó como estrategia yo creo que tal y dijo me le voy a pegar mucho al famoso de la casa porque es de los más famosos él y Adame son los más famosos este y ahí como que voy a medio coquetear pues para dar de qué hablar dar contenido y pues la gente se quede viendo esta historia pero pues si se le salió de las manos a tal y y resulta que fueron y le gritonearon que fueron y le gritonearon entonces este pues obviamente ella se empieza como a poner muy nerviosa muy ansiosa muy estresada porque pues obviamente dice como me están gritando esto y mis hijos y mi esposo y mi familia y mi matrimonio y mi integridad y pues que se escapa entonces vamos a ver un poquito de lo que comentó Tali ya cuando la tuvieron en el foro Nacho Lozano y Jimena Gallegos porque pues yo la verdad chicos la verdad la verdad la verdad si tú me preguntas yo la veo afectada hasta lloró le mandó un mensaje a Lupillo Rivera a cámara pidiéndole perdón que ya no voy a estar ahí que ya no que perdóname porque siento que te abandoné yo siento que Tali ya se estaba enamorando de Lupillo y prefirió mejor no jugarle aparte hay que recordar que Tali tiene un esposo productor y acuérdense que entre productores acuérdense cuando Niurka le hizo la trastada a Juan Osorio a Niurka la bloquearon un tiempesote ahí en las televisoras porque Juan les hablaba a los amigos productores no le den trabajo a Niurka no le den trabajo a Niurka y te bloquean yo creo que Tali habrá dicho puta mi esposo que aparte que es mi esposo papá de mis hijos pues es productor no me vaya a salir el tiro por la culata y cheque y cheque y cheque nomás lo que dijo yo creo que si estaba enamorada de mi familia no sé si estoy más tranquila creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara se tergiversara como saben tengo una familia aquí afuera que tengo que proteger y sentí que en algún momento se estaba saliendo todo de contexto de control y ni modo pues a veces en la vida hay que tomar decisiones y la verdad en este momento no les voy a mentir estoy que quiero regresar así a la casa pero a ver esto es interesante porque es muy pronto supongo que vas a tener que hacer una revisión de la decisión que tomaste claro ¿te arrepientes o de qué te arrepientes Tali? no es que me arrepienta ni siquiera o sea ni siquiera tuve tiempo de despedirme ¿qué fue lo que pensaste? ¿qué pasó dentro de ti para tomar esa decisión de simplemente salir de escaparte así? tus últimos 10 minutos antes de tomar esta decisión que de una u otra forma va a cambiar tu vida ok para ser muy concisa y clara hay una única persona en la que yo confío al 100% dentro de esa casa se llama Guadalupe Rivera y de manera muy intuitiva y tratando de uno ser telepático y todo creo que hicimos esta sociedad esta amistad esta no sé y creo que me vi nos vimos no puedo hablar por Lupillo hablo por mí llegando juntos a una final protegiéndonos tratando también como de unir no solo el equipo tierra sino de verdad unir la casa y que no fuera tanto todo el tiempo tan o sea y hoy vi temblar hoy vi miedo en los ojos de Lupillo porque de ninguna manera quiero que piensen que es como falta de de cariño de agradecimiento pero lo más valioso que yo tengo en mi vida son son mis hijos y ese matrimonio que con mucho esfuerzo hemos tratado de mantener y de no sé si alguno de ustedes esté casado pero los matrimonios son complicados entonces es una decisión de todos los días y quizá para mí fue como muy bizarro hoy despertar en mi aniversario ocho en unas situaciones muy particulares donde sentí que desde hace unos días le estaban dando un manejo a la relación que tengo con Lupillo con una connotación que no me gusta ¿Quiénes le daban esa connotación para ti? Pues los habitantes gritos de afuera y hay cosas en la vida que no tienen precio y yo al igual que él solo tengo una palabra es la única que conozco para mí ha sido un honor Lupillo de verdad este compartir estas semanas contigo que me abrieras tu corazón que me escucharas que me vieras que que me enseñaras a jugar billar sin duda deseo volvernos a encontrar fuera de la casa discúlpame si sientes que te abandoné de verdad siento que estaba protegiendo algo que que hablamos desde el inicio y también a la familia de tierra a pesar de que tuvimos muchas diferencias de verdad que están aquí en mi corazón los amo y tú tú para siempre siempre vas a encontrar una amiga un puerto seguro un un alguien que te quiere que te admira y te respeta busquen por ustedes mismos querido público que 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 puede estar sintiendo en esos momentos tal y yo a tal y la noto que se le estaba saliendo de las manos que ahí luego aparte Laura Bozzo no se mete y a darle un consejo ay no inventada sale Laura Bozzo yo quiero darte un abrazo y ahí va oye que Natalia del Coster y Laura Bozzo una tensión que había entre ellas ayer bien fuerte pero bueno este tal y ahí este llorando y ahí va la otra yo estuve como tú yo te entiendo y se puso a llorar la ridícula de Laura ya para que Laura Bozzo se esté levantando del piso cuando usted estira no ya estamos mal entonces bueno pues ahí estuvo la inventada de Laura Bozzo dice que dándole consejos a Tali yo la de verdad noto a Tali yo creo que si se le va a armar yo creo que su marido al final del día si va a decirle bueno mamá a ver qué pasó yo vi esto yo vi esto yo vi eso da una explicación pero también vamos a ser justos el hecho de que ya ella empezaba a ver que ponía en peligro su matrimonio y que haya tomado la decisión también habla bien de ella hay que decirlo eso también habla bien de ella pero bueno qué les pareció la decisión de Tali querido público y mira que para mí si no era la ganadora por lo menos era de las finalistas yo creo que para mí era de las finalistas de la casa de los famosos y por eso qué gacho que tomó esta decisión porque a mí se me hacía como de las puertas el esposo dijo que la apoyaba Jimena Torres cómo no Marcelo Pillo él tiene otra manera de ver la vida pues a las alturas puras te debes tener un aburrido esposo que se ponga las pilas Juan Gabriela ya dijo su esposo tiene la mollera su ay Juan Gabriela no valoró a su familia dice Mayra y la hora es de quién deja dormir a su pareja con otro ándale pues ahí está querido público ahí está pero bueno cada quien oigan y en otras ahí vamos a ver qué pasa en otras noticias pues nos vamos vamos con la triste noticia que se empezó a circular ayer en la noche sobre el deceso de la bebé y actriz Tasha Montenegro ah no no tiene razón bueno nada más para cerrar el tema de Tali resulta que ya están sacando el peine de quién fue quien envió a la gente a gritarle a Tali a la casa resulta que dicen que es el PR de Maripil cheque no más este muchacho que se llama Félix Arroyo sube una copa de vino y él tomándose una y dice porque el mal nunca reina por encima del bien la casa de los amores Tali dicen que este muchacho que trabaja con Maripil fue el que orquestó ya ven que Maripil y Tali se odian se odian se odian a muerte o dicen que este muchacho es el que orquestó y juntó a gente en México para que fans de Maripil para que puedan gritarle a Tali y la desenmascararan y esto es como que lo que andan diciendo que este muchacho es PR de Maripil y que fue el que orquestó todo para que le fueran a gritoner a la casa será verdad será mentira quién sabe pero bueno eso es lo que dicen por ahí oigan y en otros temas nos vamos con la triste noticia de la muerte de la actriz y vedette Sasha Montenegro quien desgraciadamente su hija Nabila López Portillo dio y confirmó la noticia de que a los 78 años fallece por un cáncer de pulmón que le desencadenó un infarto cerebral esto ha sido muy triste Sasha Montenegro para mí ha sido una de las mujeres con uno de los rostros más bellos que ha dado la televisión de este país una mujer que hizo mucho cine cine de ficheras una mujer que hizo desnudos importantes dentro del del cine de este país una mujer que te llamaba la atención porque la veías tan elegante tan guapa tan fufurufa tan con clase con porte y haciendo ese tipo de películas pues como que era un contraste porque la veías tan fina o sea la señora era como una María Félix la señora tú la veías podía ser la de de la mamá rica de las de las del o de la señora la muchacha rica de las lomas de la bien portada de la villana millonaria pero no la señora enseñaba el cabús la señora le le gustaba estar en esas novelas con Andrés García Rafael Inclán y hizo muchas muchas películas de este corte querido público y es por eso que que fue muy famosa ¿no? ella es su familia es de Yugoslavia ella llegó a Argentina luego vino a México aquí este empezó a agarrar trabajo y resulta que empezó a tener un amorío con el expresidente José López Portillo empezó a tener un amorío con él cuando él estaba casado él estaba casado cuando empezó a tener de amante la señora Sasha Montenegro la esposa del bueno la ex esposa de López Portillo muere y al mes se casa con con Sasha pero no hombre los hijos de y tuvieron dos hijos Alexander y Navilla pero los hijos de don López Portillo y de la mujer de la ex mujer le hicieron una guerra una batalla legal fuerte que terminaron dejándola casi en la calle después como ella era la viuda del señor López Portillo pues acuérdense que antes pues bien a gusto la señora cobraba un dinero que les pasaban a los presidentes les pasaban un dinero un gran dinero mensual y pues resulta que que se lo se lo quitaron hubo un momento en que le retiran a ella este dinero y se quedó en la calle tenemos entendido que fallece en Cuernavaca Morelos donde ella tenía su casa y una mujer con muchas muchos mitos hay muchos mitos alrededor de la señora Sasha Montenegro donde Andrés García alguna vez también confesó que pues que tuvieron su romance más allá de la pantalla que en verdad este la señora Sasha pues vivió una vida pues rodeada de hombres que le ponían el mundo a sus pies siendo ella la otra pero el que sí se casó con ella fue y que decían que estaba enamoradísimo pero en la que se perdió de amor por ella y por su belleza fue don José López Portillo incluso repito hasta se casaron tuvieron su boda por el civil y este y ahorita la señora ya no sabíamos mucho de ella creo que lo último que hizo fue una telenovela este ay saben creo que en dónde hizo la telenovela creo que en las vías del amor con esta Araceli Arámbula creo que ahí tuvo la señora un personaje y después ya no supimos nada de ni de ella ni de sus hijos entonces bueno fue su hija Navila que nos dio a entender que tenía cáncer de pulmón la señora Sasha y que eso le desencadenó un infarto cerebral y que eso la llevó desgraciadamente a la muerte también se ha dicho que una mujer muy territorial una mujer que cuando llegaba a un foro no podía ver otra más bella que ella no podía ver otra más arreglada que ella que ella tenía que ser la mujer que tenía que brillar a ella le gustaba más trabajar más con hombres que con mujeres entonces pues una mujer que trae una belleza pero chicos una belleza o sea que cara y que cuerpo de la señora una belleza incomparable yo te puedo decir que creo que hasta era más guapa que María Félix y no más esa cara pelo negro espectacular doña Sasha Montenegro hermosa hermosa este hermosa ella y yo te puedo decir que más guapa que María Félix a mi gusto a mi gusto esos ojos vean nomás su cara y un cuerpo espectacular pero bueno ahorita seguramente ya está unida a su ex marido López Portillo quien se decía que ella pues meramente estaba con él por interés pero otros decían que si era amor de verdad en fin se dijeron muchas cosas por lo pronto esto es un parte de las cosas que se decían de los mitos de la señora Sasha Montenegro que era una mujer que sí que efectivamente que ella su preocupación en la vida era ser famosa bella y rica entonces eso es lo que se dice siempre alrededor de la señora este mucha clase o sea tú la veías en las calles bien arreglada y por eso la gente decía cómo se puede hacer cine de ficheras cuando la señora tiene potencial de hacer otras cosas pero en fin lo que sea de cada quien en el cine de ficheras era muy bien pagado y repito lo que gente alrededor de Sasha decía es que ella su importante para ella lo que más importaba en la vida era ser rica guapa y protagonista entonces pues así lo hizo que Laura Bozzo ay Dios se puso brava Laura Bozzo porque en uno ya ven que es panelista de la casa de los famosos entonces chequen nomás ahora como ayer que tuvo enfrente a Cristian Estrada no a Antier creo que lo fue puesto lo tuvo enfrente y le reclamó todo lo que todo el mundo le quiera reclamar porque eres tan irresponsable con tu hijo con el hijo que tuviste con Ferca y mire nomás todo lo que le dijo Laura Bozzo una semana respetuoso muy respetuoso con ella una semana y dime una cosa si tanto amor destilas ¿por qué tienes tirado con Ferca? ¿ah? ¿por qué putas acá por Alicia Machado? vamos a seguir vamos a seguir miren a mí me cae muy mal Laura Bozzo pero hay que aceptar que lo que hizo estuvo maravilloso le hizo justicia a Ferca el otro no sabía ni en dónde meterse qué bueno qué bueno que le dijeron sus verdades eso me gustó muchísimo porque este muchacho se la pasa presumiendo el Jet Set y que yo aquí con mi novia y mis lujos y llevándole flores a llegando en caballo ridículamente con al Esca Génesis o sea ha sido una ridiculeta ridiculez pero qué onda al chamaco no lo tiene nada mantenido y nada más quiere dar una mísera cantidad cuando pues se tiene que sentar a hacer números y si le está pidiendo las autoridades cierta cantidad pues lo tiene que dar entonces pues yo creo que Ferca ahorita debe estar feliz y enamoradísima de Laura Bozzo para saberle dicho sus verdades y todo lo que México le ha querido decir a este señor y siguiendo con Cristian Estrada cheque del video que subió en donde híjole se le fue con todo a Lupillo y a Covis porque resulta que a ver que Covis quiere con Alaska Génesis y a ver que le metieron a la casa a este muchacho Cristian con un vestido de príncipe un carroaje y flores y supuestamente Covis quería aventar el ramo a la alberca y Lupillo decía tú haz como que se te cayó pero tíralo entonces esto le enojó le enojó mucho a Cristian Estrada y le mandó un fuerte mensaje a Lupillo y a Covis chequenlo bueno pues me acaban de mandar un video que acaba de suceder ahorita en la casa de los famosos donde Clovis agarra el ramo de rosas que le regalé anoche a Lesca queriéndolas tirar a la basura aventarlas a la piscina que se siente tenerme presente de frente tiene lo que tú comes que se siente o que Lupillo te diga si es como que se te cayeron aviéntalas tíralas eso es cobardía ahora entiendo por qué están solo los dos porque cuando estuve adentro a mí no me dijeron nada pero ahora que estoy afuera si tienen los huevos perfecto sepan respetar y valorar a una mujer bueno pues me acaban de ándale pues ahí está el mensaje para Clovis y para este Lupillo Rivera que también yo digo una cosa pues él anda diciendo ¿por qué no se defendieron a la cara? ¿por qué no se defendió de Laura Boz ayer a Cristian Estrada? a ver también que no se saca tome que también le da miedo pero bueno a mí me encantó que se le hayan hecho de todos y a Leska yo te voy a decir una cosa ese encuentro que hubo entre Leska y Cristian dentro de la casa de los famosos con el caballo y con todo eso me pareció tan irreal o sea a Leska sería como chinchero pues ya ni pedo ya me metí en esto y ni modo y el otro también nada más se ve que lo hace para seguir agarrando fama pero le pusieron su estate quieto a la estrada bien y bonito y al final del día pues mejor que se espere Cristian para decir a Clovis de Lupillo eso a la cara para que lo haces también un video si por lo menos unos meses no los va a ver entonces que nos haga que listan oigan vámonos porque Daniel Genis como la hace Gigi Daniel Genis nos mandó dos dólares muchísimas gracias Daniel Carolina Maral también nos está escribiendo muchísimas gracias baby Andy Pagóres 38 mi Andrea sabes como te quiero baby Marta Rodríguez Almita Pérez te quiero bebé gracias por estar con nosotros y Juan Álvarez bueno pues ahí está muchísimas muchísimas gracias querido público y ahora con qué nos vamos Rubéncito ah bueno pues Tali volvió a ser invitada a la casa de los famosos como panelista ay chicos yo si creo ya se delató que está bien enamorada de Lupillo o sea no te puede no te puede manejar una un mensaje sin llegar a las lágrimas esto nada más habla de una cosa que si hay amor que si hay amor claro yo repito Tali no le conviene pelearse con el papá de sus hijos con su esposo porque es un productor importante que le podría estar bloqueando trabajos no hasta incluso que igual yo creo que el marido haber hablado con la producción porque la ha hecho series para Telemundo y le dijo me la sacan ya yo creo esto podría ser como le pasó con Edwin Luna y Kimberly Flores pero ayer volvió a mandar un mensaje a Lupillo y no aguanto las lágrimas y desbordó en llato vamos a escuchar vamos a lograr Lupe ayer no me desbordé ayer no me descontrolé ayer te cuidé ayer cuidé a tus hijas a tu nieto a tu familia a mis chamacos ayer hicimos eso juntos pero si me giraba y te abrazaba una vez más y te escuchaba una vez más me ibas a detener y entonces no íbamos a llegar a la final así si vamos a llegar vamos a llegar juntos a lo mejor tú no lo vas a saber hasta más adelante pero yo aquí estoy firme firme porque nada más tengo una sola palabra igual que tú te quiero Lupe ojalá que la jefa te lo haga saber pues ahí está a poco no yo creo que ya los sentimientos le estaban jugando mal a Tali y tampoco también Lupe dentro de la casa se puso a berrear cuando supo que Tali se había escapado de la casa se había puesto muy mal yo creo que ahí estaban haciendo algo y mira hasta eso fue inteligente Tali porque dijo no 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 esto nada más es por la casa afuera quien sabe está como no 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 ya me voy y estuvo bien porque aparte a ver no hay que juzgarla tanto no hubo besos no hubo chaca chaca no hubo nada que la comprometiera a decir que le fue infiel solamente si vimos un un sentimiento una pasión que era muy notora entre ellos pero pues bueno pues ahí está ya tomó la decisión yo la veo muy afectada y yo sí siento que la señora Tali García está enamorada de Lupillo River ¿qué piensan ustedes que yo pongo que es lo que importa la decisión de ustedes? y ahora ¿dónde nos damos Rubéncito por favor? y pues los nominados de este día a ver son Alfredo Adame que Alfredo la verdad yo no creo que salga ahorita son nada más y nada menos que Rodrigo Clovis Mariana González Gregorio Ariadna Gutiérrez y Alfredo Adame yo les voy a decir una cosa yo creo que va a salir nada más y nada menos que yo estoy entre Rodrigo y Clovis yo estoy entre ellos dos no sé quién vaya Mariana no sale Gregorio tampoco Ari tampoco ni Adame yo creo que está entre Clovis y Rodrigo la expulsión de esta semana así que bueno si ustedes ya tienen sus favoritos voten por ellos Mariana también ha dado mucho de cargar tras la tras la serenata que le llevó su esposo Vicentito pero bueno apoyen a su favorito y Adame me ha sorprendido había estado muy mesurado la dame muy muy mesurado ahí está querido ¿y ahora dónde nos vamos Rubén? ¿y ya la última? ok muy bien nos vamos ahora con Kimberly mi querido público con Kimberly la más preciosa que Kimberly fíjense que hazte cuenta que hace unos días la burrita burrona y esta ¿cómo se llama la que está con burrita burrona que me encanta? ay se me fue el nombre está ay se me fue una drag muy buena que a mí me encanta turbules con turbules estuvo y Kimberly dijo y Wendy dijo que a ella es a la que más le pagaban y a Kimberly ya no la querían contratar tanto que a Kimberly ya no la querían contratar tanto los empresarios que no quería este ahora sí que que platicar pues ya más porque resulta que pues no es como que no la quieren contratar entonces Wendy querido público al decir esto provocó la ira de Kimberly y cheque nomás lo que Kimberly dijo que ya no eran tan amigas por eso perdes a tus amigas hermanas miren y una vez le digo eso de perder amigas déjenme decirle amigas amigas son unas personas que siempre están en las buenas en las malas contigo no porque estés con la persona y es tu amiga y como dice todo el mundo amigos son contados date cuenta hermanas miren yo tengo a mucha gente que me apoya le abro y todo por eso yo le digo gente conocida y pues a veces se les dice amiga porque esta amiga de esta amigas pero deben de recapacitar que amigas son las que siempre están las buenas y las malas y las peores contigo así de fácil entonces les digo amigas no son las que hablan no son las que hablan de ti bueno entonces tu amiga es la que te carnala tu hermana la que te echa la mano en todo y así y si lo hizo no hables mal de esta gente no la señales no la apuntes simplemente echarle bendiciones y que le vaya bien en la vida así de fácil pero ya cuando habla mal de ti o esto el otro pues ya deja de ser tu amiga o ya no la consideras amiga o sea se apaga la ilusión hermana por eso le digo eso precisamente la verdad porque yo voy a volver un poquito al pasado yo le dije a ver hermana que pasó le dije a ver tomate el tiempo y lo hablamos en persona bueno no se ha dado ocasión yo le dije yo quiero hablar contigo me voy a México llegó en dos días bueno la miré los premios nos saludamos y todo pero ya se fue hasta la noche entonces quizás bueno pues ahí están las perdidas digo las peleadas ahí están ya Kimberly y Wendy que están dejando las cosas muy claras pues mira es que yo creo que Wendy debería de evitar de decir esas cosas de que ay esa es la que menos quieren contratar yo creo que no o sea a ver si a Wendy le está yendo muy bien ahorita creo que debe de de respetar de decir ay si ahí andamos o sea como que hacer el bien ¿no? y no provocar la ira de sus amigas eso es lo que yo pienso entonces pues bueno Kimberly ahí lo dejó muy claro por lo pronto no son amigas y no le interesa tener una relación ahorita con este la Guevara ¿no? entonces mira las comadres ya se pelean ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!